Hola, bienvenidos al Diario Dentro de Donde El tema de hoy es Cosas que debemos saber antes de adoptar o tener un hámster Primero, tengamos en cuenta de que el hámster no es un juguete Bueno, hay que tener en cuenta de que nuestro hámster no es un juguete sino es una responsabilidad así que antes de tener el hámster debes pensar, si soy una persona responsable, de que le voy a brindar los cuidados que él necesita y el tiempo que él necesita Los hámsters son animales nocturnos por ello, pues su mayor actividad es en la noche y en el día ellos se la pasan durmiendo, por ello es recomendable que cuando nosotros queramos tener contacto con ellos o sacarlos a jugar o algo sea en la noche y no en el día ya que ellos en el día pues están durmiendo y si los despertamos pues podemos llevarnos algún mordisco También un dato importante es que si de pronto eres una persona que no puedes dormir bien o te levantas por cualquier ruido es mejor que no duermas con tu hámster en un cuarto ya que ellos como su mayor actividad es en la noche toda la noche se la pasan en la rueda y muchas veces te no dejan dormir Lo otro es que los hámsters también tienen su carácter bueno aquí pues así como nosotros los humanos ellos también tienen diferentes personalidades carácteres todo esto algunos por ejemplo con mi experiencia mi primer hámster era un poquito más sociable se dejaba tocar sin ningún problema a diferencia de mi hámster actual que tengo que es completamente antisocial no le gusta que la toquen no le gusta que la miren si la voy a consentir más de dos minutos me muerde entonces a esto se va a este punto que cada uno es de una persona diferente lo único que tenemos que hacer es tenerles paciencia y darles tiempo Bueno otra cosa para tener en cuenta es que el hámster necesita un muy buen espacio para el recorrer ya que como generalmente son animales que tienen o que son sueltos en la naturaleza se podría decir así entonces tratar en lo posible de que el espacio de estos hámsters sea bien amplio se clasificó de dos maneras la cual podríamos decir que hámster grande digamos así de la raza grande podría ser unas medidas mínimas de 80 de largo por 40 de alto por 40 de ancho esto sería como las medidas básicas para un hámster pues para que no se estrese ya que no es verdad que se dan con mucha frecuencia y para los hámsters más chiquitos podemos tener una medida de 70 de alto por 40 de ancho por 35 de alto otra cosa para tener en cuenta es que los hámsters son animales muy muy limpios y que generalmente pues no es necesario bañarlos ya que pues ellos mismos se están limpiando constantemente están haciendo su limpieza bueno otro punto muy importante es que los hámsters son muy territoriales por ello se recomienda no tenerlos juntos ya que esto puede llegar a provocar peleas y pues alguno de los hámsters puede resultar herido o inclusive llevarlo a la muerte otro punto para tener en cuenta es que los hámsters necesitan una dieta equilibrada que lleve frutas cereales semillas verduras y proteínas bueno otro punto es que el ciclo de vida de los hámsters es bastante corto ya que por ejemplo para los hámsters pequeños o enanos oscila entre los 18 meses y 2 años y para los hámsters grandes oscila entre los 2 años y 3 años otro de los puntos a tener en cuenta es que debemos tener tanto su jaula super pecera bueno de una manera siempre limpia para que ellos se sientan cómodos y de igual manera pues no se estrecen por tanto de su sed otro punto importante es el lugar donde vivirá nuestro hámster para ello hay muchas jaulas que venden en el mercado para ellos pero lo único que es que son muy chiquitas y pues esto le puede provocar como estrés al hámster y pues pueden morir debido a tanto estrés lo más recomendable sería una pecera un terrario o una tuper jaula una tuper jaula sería como lo más económico o más fácil que son de estas canecas que podemos conseguir en cualquier supermercado donde uno pues echa cosas o echa el mercado o bueno estas canecas que son como transparentes algo para tener en cuenta a la hora de tener nuestro hámster es que deben haber unos factores primordiales dentro de nuestra jaula superpencera bueno etcétera que son primordiales y lo más básico que se debe tener son la casita que es donde ellos van a dormir el bebedero que es el que ellos van a utilizar para estar tomando agua el recipiente donde se le va a echar la comida que es importante bueno este punto es uno de los más importantes de todos los que hemos dicho y es la rueda para hámster muy importante que al momento de tener un hámster tengamos este accesorio ya que ellos aquí es donde se ejercitan donde simulan como los kilómetros que ellos corren en su hábitat normal y pues bueno las medidas depende en el tipo de hámster que tengamos si tenemos un hámster enano las medidas aptas serían entre 18 a 20 centímetros y si tenemos un hámster grande pues las medidas serían entre 25 a 30 centímetros bueno otro punto también importante es los juguetes para nuestro hámster es muy importante que le tengamos juguetes para que pues él pueda entretenerse y no se aburra en su en su jaula pecera o en donde lo tengamos también muy importante que le tengamos juguetes mordibles ya que ellos les gusta mucho estar mordiendo y con eso los dientes no les va a crecer ya que si ellos no tienen algún juguete o algo para roer puede haber un pues crecimiento de los dientecitos que siempre está en constante crecimiento y tendríamos que pues acudir a un veterinario de exóticos para que le corte los dientes pero por nada del mundo nosotros hacerlo siempre acudir a un profesional primero bueno el último punto es sobre el sustrato para la jaula o donde vayamos a tener nuestro hámster el sustrato que es el sustrato es como esa que también lo llaman viruta o simplemente el piso donde nosotros vamos a tener como ese como esa base que le echamos para que ellos ahí pues hagan sus necesidades o simplemente escarben o se los lleven a sus madrigueras o a su casa o a a o a ¡Gracias!